Claramente esta nueva reforma es un paso atrás en la lucha contra la corrupción y no muestra la voluntad política para luchar contra la corrupción, entonces estamos revisando eso. La gente que estaba trabajando en esta reforma rápidamente, sin debatir eso con la gente, con el público, saben perfectamente qué estaban haciendo. Y es que si El Salvador desea recibir más fondos de la nación norteamericana, se deben cumplir 16 criterios, uno de ellos la lucha contra la corrupción. La embajadora de los Estados Unidos en nuestro país se ha encargado de dejar claros estos requisitos en más de una ocasión. Las reformas a la ley de extinción de dominio fueron aprobadas la semana pasada, pero reaccionó hasta ahora. Y si la gente de este país quiere saber por qué no hay medicinas en los hospitales, porque no tienen un buen sistema de educación pública, puede mirar que la gente que está robando la plata de este país son los culpables en eso. Y esa nueva reforma está facilitando la corrupción. Hay más de 190 mil salvadoreños que esperan la reinscripción del estatus de protección temporal TPS. Analistas, políticos y organizaciones han manifestado que con esto El Salvador no está pensando en los compatriotas al no enviar mensajes positivos. Está bien claro, hay intereses en este país. Hay gente que no quiere cambiar las reglas de juego y creo que la gente merece saber eso, porque estamos siguiendo a luchar para todos los salvadoreños con nuestro apoyo, pero la gente realmente tiene que saber que hay algunas personas que no quieren cambiar las reglas de su país. Ayer diferentes organizaciones se pronunciaron ante lo sucedido en la plenaria del martes pasado, denunciando que existen negociaciones oscuras. Qué bien de ver la sociedad civil ayer juntando los esfuerzos para insistir en un debate público y también en transparencia. Estas declaraciones fueron brindadas luego que en Ciudad Delgado, en la comunidad El Algodón de la colonia Las Naves, fuera inaugurado un centro de alcance por mi barrio, que beneficiará a niños de 9 años hasta jóvenes de 29. Este es el séptimo que se abre en Ciudad Delgado y es el número 165 a nivel nacional. Y me alegra escuchar a la señora embajadora cuando decía cómo nos podemos sumar para poder tener más centros de alcance a nivel nacional. Los centros de alcance son espacios de encuentro y capacitación para los pequeños y jóvenes. Además se convierte en un lugar de participación para los habitantes de las comunidades. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.